Impulso joven Compartir Juventud Colaboración Oportunidades Compañerismo Formación Comunicación Innovador Futuro Comunidad Apoyo Desarrollo Camino Alegría Impulso joven es un subprograma ubicado dentro del programa Caixa por Infancia financiado por la Fundación La Caixa para la orientación educativa y el acompañamiento de jóvenes entre 14 y 20 años que lo que pretende es combatir el absentismo y el fracaso escolar entre la juventud y la adolescencia El proyecto busca promover la construcción de trayectorias personales de los jóvenes participantes ayudando educativamente al desarrollo de su autoestima y responsabilidad desarrollar competencias para la promoción y continuidad de itinerarios de formación y para la empleabilidad en definitiva apoyar la orientación personal para lograr su autonomía en esta etapa de transición a la adultez ¿De qué manera? A través de itinerarios personalizados y actividades de tres tipos por un lado tutoría individualizada también actividades grupales e intervenciones macro para crear una comunidad para que los jóvenes puedan tener un apoyo y puedan cumplir sus sueños Hola, mi nombre es Natalia y soy participante de su programa Impulso Joven y este programa a mí me ha ayudado a perder muchos miedos porque he interactuado con gente nueva y así pues mi miedo a socializar con gente desconocida pues se ha disminuido también he aprendido a defender mis propias ideas recomendaría este programa porque a mi parecer me ha ayudado mucho a encontrar mi camino a orientar más mis pensamientos y sobre todo que no es un programa muy cargado es un programa donde hay distintas cosas tanto divertidos como de aprendizaje Hola, yo soy Doja y también soy participante del subprograma Impulso Joven yo recomiendo muchísimo este programa me ha ayudado muchísimo a mí en temas como por ejemplo la autoestima yo no me quería mucho antes no me valoraba pero gracias a este proyecto pues me ha ayudado mucho he resuelto mis inseguridades y tal y también me ha ayudado en temas como la orientación escolar o sea, yo antes no sabía a dónde quería ir qué hacer con mi vida y pues me ha ayudado también en ese tema lo recomendaría mucho aparte de los temas que he tratado antes también lo recomendaría por los juegos que hacemos y tal porque eso nos ayuda más a socializar con otras personas y a soltarnos más abrirnos y también pues la orientación que es estupenda o sea, es muy buena te trato súper bien es súper amable contigo que es muy buena lo que sea bueno Gracias por ver el video.